Me nació este amor, sin que me diera cuenta yo Tal vez el miedo no dejó que aparecieran Y me creció este amor, alimentándose en el sol De los amaneceres de Puerto Buscensal Y no me animé a decirte nada Pánico porque me rechazarás Como una semilla que no puede ver la luz Hundió sus raíces, mucho más profundo aún Y te miraba Y te esperaba Y tu mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instaló en mi cara Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Tu mano húmeda sobre la mía Que nació este amor Y nuestros cuerpos festejaron juntos Es un deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo te guineaba un ojo Mientras se disfrazaba de aguacero Y sin dormir nos fuimos a la playa Y nos besamos descaradamente Alucinando al gordito de gafas Que fue corriendo a cambiarse los lentes La, 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 la Gracias.